Baby, take it slow so weak and last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy a hacer candle, voy armando el plan Solo con pesa luz y acel y del pulso Oh yeah, yeah, ya me está gustando más de lo normal Todo me insistiendo más, pidiendo más Es lo que tomarlo sin ningún apuro Despacito, puede respirar tu cuello despacito Despacito, que haya que te diga cosas al oído Para que te cuido si no estás conmigo Despacito, puede explorarte besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y aceré tu capo todo manuscrito Quiero febalar tu pelo, quiere ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Gracias por ver el video.